Bueno, seguimos con Salto en la Noticia y un amigo, ¿cómo le va? Un gusto estar acá. Andamos bien. La primera vez que vengo al estudio grabando, porque siempre me ha tocado venir en vivo. Bueno, lo que pasa es que estamos haciendo para... Y salimos para más ciudades, ¿verdad? ¿Sabías? Claro, bueno, pues estamos ahí. Estamos a 15 minutos de arrancar el programa. En realidad, la empresa tiene 6 repetidoras y en esas 6 repetidoras sale el salto en la noticia. Está bueno. Me gusta este tipo de... Te van a ver más gente. Me van a ser famoso. Más seguidores, Wagner. Tenés internet, sí. Y bueno. Ah, vi que publicaste, sí, yo te sigo en internet y tenés alguna publicación. ¿Cómo viene el año? Bien, un año que está arrancando, ¿no? ¿Un cuero? Bueno, es un año, me parece... Terminó un año difícil con una inflación grande y creo que empieza un año difícil. Yo creo que lo que está esperando todo el mundo, me parece, en gran parte, no es solamente que baje la inflación, sino que baje la presión tributaria. La municipalidad tiene su programa de gobierno muy firme, como lo hicimos siempre. Por supuesto, acomodándose a las nuevas circunstancias. Totalmente. Un presidente que dice obra pública cero y que los municipios sean autosuficientes. Bueno, nosotros acá vamos a hacer eje básicamente en tres o cuatro cuestiones. ¿Educación? Sí. Tenemos una política muy clara educativa. ¿Arrancamos bien? Arrancamos bien, un año más que lo arrancamos sin riesgo de inicio de clase. O sea, hacemos un montón de horas para que las clases comiencen normalmente, que no haya filtraciones y demás. Pero la llegada de la UBA, todo lo que es universidad. La semana que viene vamos a estar recorriendo los CBC, tanto de Económica, de Medicina, como de las otras carreras. Y UTN, también tenemos la tecnológica, con la carrera de moldes, matrices y dispositivos, que es la continuidad pedagógica de la escuela técnica. Y pensando ya en una salida laboral, en un complejo mundo, la verdad que formar a los jóvenes acá en Salto no es menor. Y estamos también trabajando en dos o tres cuestiones más de educación, de educación no formal. Que son cursos de herramientas para usar redes sociales, tecnológicas, que es impresionante la cantidad de gente que se ha notado. Es que hoy, por hoy, la tecnología maneja el mercado. Bueno, lo que estamos dándole es la posibilidad, más allá de formar estudiantes universitarios, también nosotros hemos acompañado a los emprendedores, no cobrándole habilitaciones, eliminando impuestos y demás. Ahora también le queremos acompañar para que sean autogestivos. Digamos, alguien que tiene un emprendimiento en su casa, pensá en el emprendimiento que quieras. Una casa de ropa, una tienda de lencería, una dietética, que también pueda autogestionarse su comunicación. Por supuesto. Y eso es profesionalizar la salida laboral y que también puedan exponer sus productos, porque va por ahí hoy. El mundo va por ahí. Así que, educación, te decía, vamos a hacer obra pública, vamos a tener... La obra pública, por ejemplo, se puede privatizar, vos podés pedir una privatización para hacer una obra pública y después, no sé, que esa empresa por ahí pueda... Bueno, eso, cuando la gente habla de las PPP o de las obras público-privado, sí existe eso en el mundo y existe en Argentina ya hoy, pero eso, por ejemplo, no para un pueblo como Salto, por lo menos no hay... Es muy difícil. ¿Qué quiero decir? Es decir, uno, una autopista, ¿por qué se puede privatizar esa obra pública? ¿Por qué le da la concesión por 20 años? Pero, por ejemplo... ¿Quién va a faltar una calle en Salto? No, 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 pero no hablo de asfalto. Por ejemplo, hablo de turismo. Nos falta turismo, nos falta, o sea, tenemos un lugar fantástico para recibir turismo. Y no hay emprendimientos en Salto privados para explotar el turismo. Yo no comparto lo que está diciendo, porque yo creo que nosotros tenemos un turismo que no pernocta. Lo que quiero decir es lo siguiente. Pero es que no tiene, para mí, yo lo veo de otra óptica, no tiene la posibilidad de quedarse. Porque vos, fíjate, el otro día, en el fin de semana largo, había un montón de carpas en el camping. Y la gente no pernota en Salto porque le falta, me parece, la herramienta para quedarse. Nosotros tenemos otro tipo de turismo. El turismo del interior de la provincia y de lugares como nosotros, yo creo que funciona y creo que el privado lo hace bien. Nosotros lo acompañamos, dándole habilitaciones, no cobrándole nada y también a veces, muchas veces, auspiciando. Por ejemplo, pienso en el Molino XT. Sí, 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 la llave de la fiesta. Recibe 1.500 corredores. Bueno, bueno, me vas a marear. Sí, por supuesto, sí, sí. Vos son conocedor del tema. 1.500 corredores que vieron fin de semana y van, no quiero nombrar ninguno, un supermercado acá, pero dejan toda la plata acá. Toda la plata acá. O el patio del Kunshun un domingo, que es como vos decís, es turismo que no pernocta. O, por ejemplo, gente que viene al Invencible, a Inés Sindar o a Verdier a comer un domingo y viene. Ese turismo, porque también hay una cosa, ¿qué viene a buscar a Salto? La persona que hace turismo se pregunta esto, ¿qué viene a buscar a Salto? Sí, tranquilidad. Tranquilidad. Entonces, no se puede, nosotros, y eso lo respetamos mucho, la persona que viene a Inés Sindar, a Invencible o a Verdier, que viene a la estación, a la cerveza Verdier o al restaurante de la Invencible, viene a buscar precisamente eso. Que no haya desarrollo de obra pública, que no haya un gran desarrollo turístico, porque fíjate que los lugares donde se hizo mucho desarrollo turístico gastronómico, se llena de gente. Acá es un público más reducido, puede pasar un día tranquilo, escuchando a los pajaritos, por decirlo de alguna manera. Viendo el grande y la tranquilidad. Y hay que respetar porque el turista viene a buscar eso. Después seguro hay un montón de cosas para hacer. Pero bueno, volviendo a lo que me decías de obra pública, nosotros vamos a hacer obra pública acá. Nosotros tenemos casas terminando en GAN, tenemos un proyecto de lotes de la Costanera, tenemos un proyecto de acceso al hábitat también en Arroyo Dulce, tenemos Caraceta Asfalto. Ahora, ya nos dijeron del Gobierno Nacional que no va a haber obra pública. Así que bueno, con mucha creatividad, con mucho más tiempo, tenemos dos escuelas, terminamos un jardín maternal, terminamos una escuela secundaria en un 70% de ejecución, que ya hay alumnos adentro. Tenemos dos establecimientos educativos, que también es obra pública. Bueno, probablemente todos esos proyectos que teníamos pensado, que nosotros, la verdad que estábamos acostumbrados a inaugurar 5 o 6 cuadras de asfalto por semana, éramos de ejecutar mucha obra pública, bueno, pareciera que eso no existe más en todo el país. Nosotros vamos a hacer cosas mucho más lentas, pero vamos a hacer, no somos un municipio que se quede de brazos cruzados. Saldremos a conseguir recursos, lo haremos mucho más despacio. Pero también lo mismo va a pasar en tu casa, en mi casa. Digo, si salías a comer afuera toda la semana, ahora te vas a juntar con un amigo a comer un matambrito, porque va a pasar. El municipio no es ajeno a la situación económica en general, sino por el contrario, es parte. Nosotros somos prestadores de servicios. Así que nosotros le deseamos el mayor de los éxitos al presidente. Le vamos a decir lo que está bien y también le vamos a marcar lo que está mal. Y creemos que, bueno, que fundamentalmente eso. Yo creo que hay que bajar la presión tributaria. Hay que darle la posibilidad a los privados a que puedan, porque si se echan 12.000 empleados del Estado, tienen que ser tomados en el privado. Bueno, hoy qué privado toma empleados. Le tenemos que también dar la posibilidad al privado que se pueda expandir, que se pueda desarrollar, que nosotros lo hacemos acá. Nosotros lo decimos haciéndolo a esto. Porque acá cuando se instala Molino Fénix, cuando se instala ACA, cuando se instala Bagley, le hemos cedido habilitaciones. No le cobramos ningún derecho ni ninguna tasa de habilitación. Y es más, hasta le hemos cedido terrenos para que hagan el clúster. Digamos, todo eso habrá, nos dicen, che, pero el municipio... O también lo hacemos con un comerciante, no le cobramos tasa de habilitación. Che, pero el municipio pierde plata. No, gana el pueblo de Salto, gana más puestos de trabajo y si el privado invierte, ganamos todos. Y hoy, perdón, te interrumpa. Y hoy, esa gente que eligió venir mucha a trabajar a Salto, se puede instalar y sus hijos pueden acceder a una universidad en Salto. Digo, hay una visión estratégica de pueblo que se arrancó allá por los 90, con el Cura, con Miliano, con Mario Bastari, que hoy se sigue y frente a las complejidades que te ponen un país difícil, porque hoy es un país difícil, Salto sigue estando a la vanguardia. Hacer viviendas no está al alcance de la municipalidad, pero si uno, por ejemplo, consigue el apoyo de, no sé, en el caso tuyo tenés 60 lotes, me dijiste. Esas 60 lotes que se venden, la gente, el que va a empezar a construir, por ahí conseguir un crédito blando, porque hoy, con esto de la baja de, se va a bajar la tasa de interés, por ahí el crédito vuelve. Bueno, ojalá, la dificultad que nosotros tenemos, particularmente con los terrenos en Costanera, vieron que hay una hora avanzada. Y una hora parada. Estamos esperando cuál es la situación de mayo, que es donde tiene que estar un poco más estabilizada la cosa, y ver qué decisión tomamos, si hacemos un plan para que 60 personas puedan acceder, siempre a terrenos de menor costo y con más facilidad de pago, pero bueno, a esos terrenos les falta el agua y la cloaca. Las obras hídricas y cloacales para ese terreno no bajan de 300 millones de pesos. Imagínense lo que son esos montos para el municipio. Bueno, pero lo podemos terminar haciendo una inversión conjunto con los que salen sorteados, y haciendo un plan a un año. Digo, las posibilidades van a estar, no nos vamos a quedar brazos cruzados. Queremos que los jóvenes, los laburantes, que hacen horas extras en Bagley, los que trabajan en un comercio, los que trabajan en un... El laburante, la familia de Salto, el docente, la docente pueda llegar a tener un terreno. Y me parece que están esperando los programas del municipio. Así que, de una forma u otra, lo vamos a hacer. Sí, estábamos esperando sacarlo ahora. La situación, las reglas de juego cambiaron y nos vamos a adaptar a esas reglas de juego con creatividad y con mucho laburo. Salud. Bueno, Pastor, yo veo esto. En el hospital se le dice que sí a todo el mundo. Se atiende a todo el mundo. Y hay gente que tiene su obra social y que yo veo que no colaboran llevando el bono. Bueno, nosotros hace algunos años hemos tomado la definición. Sabemos que el hospital, la gente lo elige. Sí, pero no lo digo en detrimento de la clínica. Queremos que la clínica cumple un rol, que es otro, en la sociedad. La gente va al hospital, es el que tiene obra social, es el que no tiene obra social. Por el hospital pasan alrededor de 472 personas por día. Hay guardia pediátrica, hay profesionales. Vivo en frente del... Bueno. Lo sufro. Está, bueno, por el gran movimiento que tiene. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que está pasando un buen momento. Yo creo que Gastón Rodríguez, Gustavo Godoy y todos los directivos del hospital creo que hemos desarrollado una política hospitalaria buena en consonancia con las salas de atención primaria, que está Sofía, que está Luz y la creación de la dirección de salud mental. Todo eso conforma un sistema de salud bastante robusto. Ni el mejor ni el peor, pero está mucho mejor. Pero vos sabés que está funcionando perfectamente y dando respuestas. Mire lo que ha pasado con el dengue. Yo estuve el fin de semana dos días en Buenos Aires. No solamente que no hubo... Vimos que está minado de mosquitos por todos lados. Acá hemos llevado una fumigación proactiva desde diciembre. Sino que estaban las guardias colapsadas, Tato. Sí. Colapsadas de gente. Acá no ha pasado. Vos vas a la guardia, sí. Tenés que esperar como toda guardia del mundo. Ahora, no encontrar a gente tirada, gente desmayada en la guardia. Eso no ha pasado. Bueno, eso ahora de un sistema sanitario que da respuestas. Pero iba a lo que me preguntaba respecto a las obras sociales. Como el hospital lo elige la gente para ir. Desde por ahí que tiene obra social hasta que no tiene. Desde un vecino de un barrio hasta un vecino que por ahí tiene posibilidad de viajar. Pero que elige el hospital. Nosotros hace muchos años, te diría que ya siete, definimos que la gente vaya al hospital. Porque el hospital es para usarse. Pero todo aquel persona que tiene obra social hay un administrativo que te pide y te pasa el carnet. Sí, sí. ¿Por qué hay que cobrar? Por supuesto. Porque atrás de un derecho, porque todo el mundo tiene que tener derecho a la salud, hay una financiación. Hay un financiamiento, eso se paga. Y el Estado tiene para mí la obligación de poder recaudar y poder dar los mejores servicios posibles. Por supuesto. El año pasado fue un año muy difícil para nosotros. Este año no empieza mejor, es muy difícil. Pero frente a todo eso, salud, educación, trabajo y obra pública es una prioridad. Y también, y también Tato, que lo hablábamos fuera del aire, vamos a hacer hincapié, necesitamos un poco más de colaboración de los padres. Sí. La verdad es que Salto no tiene el nivel de delito que tienen otros pueblos de la región. Digo, no tenés... Lo que pasa es que no, lo que pasa es que uno, por ejemplo, vos decís acá, robos hay en todas partes. Siempre hubo, así que va a seguir a bien. Y uno observa lo que pasa en otros pueblos y Salto, los pibes son vagos, porque es así. La gente se queja de las motos, se queja en todas partes, pero es muy difícil trabajar contra eso. Mirá, yo no creo en los iluminados, gente que tiene proyectos de no sé qué cosa. Cuando uno entra a una gestión, en una empresa, en el público, en un canal de televisión, uno sabe que hay problemas que existen. Los problemas no se eliminan, sino que hay que ver qué política... Usás para mejorarlos. Claro. Y después tenés momentos más exitosos de esa política, la cambiás porque los momentos cambian. En ocho años nosotros fuimos cambiando. Hoy, por ejemplo, el fin de semana, en consonancia con el GAD, operativo, había seis operativos a la vez y uno intermitente en diferentes zonas de la ciudad, el GAD, policía comuna, bueno, todos los dispositivos... En Chacabuco fue bravo. En Chacabuco, en Bragado, entran 100 motos al pueblo. Bueno, acá, detuvimos, 63 motos, algunos dicen 16, bueno, yo vi lo que eran y la verdad que yo no las pude contar. Lo que sí que eran un montón y prohibimos que entre al ingreso. O sea, no queremos que entren al pueblo y que produzcan un accidente. Digo, los problemas están, no los vas a eliminar. No. Robo siempre hubo. Bueno, hay que ver qué hace uno con esos problemas. Uno se da una política, gestiona, trata de gestionar recursos y después manos a la obra y ponerse a trabajar. Pero esos problemas, una manera de disminuirlos es con colaboración de los padres. ¿Qué no colaboran? Algunos muchos y algunos pocos, como siempre. Ayer, el primer día de la semana, ayer miércoles, ¿no? Pero los lunes son dos o tres padres insultando a... Enojados. A alguien, a nosotros no nos ha pasado, pero siempre insultando, enojando a alguien porque le detuvieron la moto a los hijos. Miren, yo voy a ser muy claro con esto. Nosotros no vamos a permitir lo menos posible y toda moto ruidosa, fuera de regla y que puede cometer un homicidio, porque es un homicidio, o un accidente grave, lo vamos a tratar de prohibir. Todo el mundo me dice, Camilo, eso no te trae votos. La verdad que no me importa. Ni a mí, ni al intendente. No, no, seguro. Que no traiga votos, pero nos parece que tiene que ver con nuestro rol de funcionario público y que la gente, acompañar a la gente de la mejor forma posible y a aquellos que quieren estar fuera de regla, se les detendrá la moto y tendrá que dar la explicación a juez de falta. Es cierto. No, no queda otra. Debe de ser así. Yo no quiero, la verdad, que salir de acá o que vos vayas con tu hijo, con tu nieto, con tu sobrino y venga un irresponsable de esto y tenga un accidente que después lo lamentamos. Y te voy a decir otra cosa, Tato, esa gente que cae en el hospital con un accidente, hay gente que se accidenta como en todos lados y hay gente que se accidenta por irresponsable. Exacto. Que hay un porcentaje de eso. Sale muy caro para el hospital. Sí, al pueblo le sale caro. Lo pagamos todo a eso. Por eso pedimos responsabilidad, pedimos compromiso y aquellas familias, aquellos padres que nos pueden dar una mano. Yo sé que no es fácil la adolescencia, todos fuimos vagos y demás. Ahora, que nos den una mano, que una cosa es ser vago, una cosa mandas una macana y otra cosa es cometer un accidente del cual nos vamos a lamentar. Es cierto. Por último, planta depuradora. Sí, ¿qué es lo que querés saber de la planta depuradora? La planta depuradora está funcionando en un 66% hoy hay una bomba que habría que cambiar que hoy no tenemos la plata para cambiarla. La verdad es esa. Es el proceso que tiene que hacerse la planta depuradora, de clorificación y demás. Deberíamos hacer más extensiones de cloacas. Todas las obras hídricas de saneamiento y cloacales vienen de Lenosa. Nosotros, que es lo mismo que te decía con el loteo. Sí, sí. Para hacer un loteo las obras hídricas y cloacales nosotros las gestionábamos con certificación de universidades de Loma de Zamora generalmente o de La Matanza y con crédito internacional. Ese viene con fondo interamericano para la inversión. Eso se ha cortado hoy. No hay más fondo interamericano para la inversión. Eran gestiones muy largas que hacíamos en dólares. Nos dijeron que no va a haber más tampoco. Así que, sí, cuando va el presidente por televisión que lo que dice es verdad, no hay más obra pública para nadie. Yo creo que eso lo tiene que rever. En algún momento va a volver a la obra pública. Yo creo que sí, yo creo que la obra pública es necesaria. Yo creo que el Estado tiene un rol. Yo creo que había que hacer un ajuste y yo lo digo acá con un municipio más o menos ordenado como lo tenemos. No hemos tenido y yo creo que es el gran desafío que tenemos. No hemos tenido paros, el empleado municipal de alguna forma u otra siempre ha cobrado a término, los proveedores los pagamos a término, no tenemos planes en el municipio. Yo creo, lo digo desde haber gestionado esto con mucha humildad. Sé que el Estado Nacional es más difícil. Yo no creo que esto sea borrar y eliminar y echar gente con una pose así muy antiestatista. Ni el Estado es bueno ni malo. Ni el Estado tiene que ser chico ni grande. El Estado tiene que ser equilibrado y eficiente. Y eso se hace trabajando y poniéndole el lombo y trabajando responsablemente. La planta de pura hora, bueno, ojalá que podamos conseguir la bomba que falta. Esa bomba sale muchos millones de pesos que hoy no están ni en las arcas de la municipalidad y generalmente se gestionaban con financiamiento internacional. Nosotros lo hemos hecho en decenas de oportunidades. Bueno, como vos decís, ojalá que vuelva a la obra pública porque acá vamos a estar. Nosotros tenemos muchos proyectos armados y muchas ganas de gestionar. Lo que pasa es que en Nación hoy no nos atiende nadie. Ni a nosotros ni a ningún municipio. No hay 100 gobernación pero también le han achicado las partidas presupuestarias. Esperemos que en algún momento se empiece a abrir esto porque no es solamente bajar la inflación y hacer ajustes. Yo creo que, bueno, tiene que venir un segundo plan de este programa de gobierno que claramente tiene que ser producción y creación de puestos de trabajo y que la gente recupere el poder adquisitivo. Es cierto. Porque no puede pagar la luz la gente. Es una barbaridad. Los aumentos han sido desmedidos aparte en algunos casos la provincia ha aumentado las patentes y algunas cosas y todo el mundo se queja. Pero bueno, Ruta 32 ¿qué falta? Nosotros sabemos que va a haber con prioridad en la provincia de Buenos Aires la terminación de Salto Arroyo Dulce que falta muy poquito terminar y la marcación que lo que pedimos nos juntamos con Ronin Cajiano el nuevo administrador de vialidad de la provincia de Buenos Aires muy predispuesto la obra está en prioridad están todos para la zona de la provincia de Buenos Aires esto te lo quiero decir se supone que a partir del 15 de abril este nivel que está todo muy caro pero es la estabilidad que ha conseguido el gobierno nacional esa un bacheo profundo Salto GAN y un bacheo profundo la ruta de Chacabuco así que son tres obras nos va a dar una tranquilidad porque la ruta Salto Chacabuco está bastante fea el fin de semana viajamos sí, sí está bastante fea muy panseada se nota el peso de los camiones tiene mucho no hay trenes los camiones van por rutas sí, pero están todos decididos de eso seguro y somos una zona aparte de Chacabuco al puerto no hay ninguna balanza y todo se exige y somos una zona eminentemente productiva nuestros valores son nuestros defectos nuestra capacidad laboral un dígito de desocupación nuestra fábrica está trabajando en pleno son todas alimenticias el campo trabajando a pleno va a tener un rinde maravilloso ha llovido mucho bueno eso hace que también salgan muchos camiones así que esas tres obras las pusieron en prioridad así que en el transcurso del año vamos a ver cómo se ejecutan se están haciendo muchos arreglos en las calles en la calle o sea hay muchas roturas en la calle pero pasa lo mismo la gente el camionero lo respeta el camionero entra al pueblo no tiene que entrar si estamos haciendo nosotros desde el inicio de la gestión hace ocho años tenemos un plan de bacheo municipal que es el que voy a ver en la calle y al principio de año gestionábamos mediante la cooperativa eléctrica unos 25-30 baches con hormigón bueno eso no lo pudimos hacer este año porque no tenemos la plata para hacerlo así que más lento vamos a dar respuestas pero más lentas con los recursos que tenemos pero hay un bacheo municipal que ahora estaba trabajando si no me equivoco en la calle Castelli por ejemplo tuvo acá no sé si tiene propaganda el Libreco tuvo la Universidad San Pablo tuvo la Mitre van haciendo dos o tres baches por día lo que pasa que nos ha tocado un momento del pueblo donde entre la sequía del año pasado y bueno lluvia ahora y si ha reventado la falta en un montón de lugares así que se ha abierto la falta en un montón de lugares bueno vamos a hacer bacheo y no va a parar el bacheo es permanente a excepción de los días de lluvia y bueno con todos estos días de lluvia también estamos haciendo algunos trabajos en calles de tierra y demás la municipalidad trabajando en pleno así que con paciencia sabemos que van a ser años complejos nosotros vamos hasta acá para ponerle para ponerle el cuerpo a los problemas ya que no va a tener el eco le poneremos a Roberto un kilo de helado un cafecito un cafecito gracias a vos